Señoras, señores, muy buenas tardes. Comenzamos las ventas de Ferialbares en este último día, Rosgan, marzo 2019. 15 son las vacas con 470 kilos, lote 209, 30 días de la carga, una linda vaca, vaca de campo, lote chico, 15 son, están 50 kilómetros del sur de Villa Mercedes y vamos colaborando. Tengo variadas ofertas, tengo 30, 31, 32, 33, 33, 3, 3, tengo 33 y medio, y medio 34, 4, 4 y medio, te espero, 34, 4 y van, 34, 4, 1, 4, 2, muy buena pesada, atención, con el 3% después de una noche de cierro, 4, 20, 4, 30, 4, 40, 4, 50, 4, 60, 4, 70, 4, 60, 61, 34, 60, 62, 70, 70, 80, 80, 80, 90, 90, 35, 4, 91, 4, 92, 35, 5, 10, 5, 20, 20, 30, 30, 40, 30, Juan, 30, tengo gracias, 35, 30, por más que sea media jaula, siempre tiene algo para completar, 35, 30, 1, 40, 40, 40 y 50, 50 y 60, 60 y 70, 70 y 80, 35, 70, va 1, va 2, va 3, y no te espero más, y 35, 70, buena pesada, eh, 5, 70 y nos vamos a la hembra. 35, 70, gracias, Juan Sandrones, comprando...